¿Cómo están destrozándose? No solamente están en la alcaldía, en la gobernación, ahora en la universidad. ¿Se imaginan cómo estará compañeros? Cree, Cota, Zabapac. Si están algunos cruceños. Y son ítem fantasmas. ¿Qué serán de los contratos? Ni se imaginan ustedes. Todavía no se habla de eso. Es el centro de corrupción. El tema de Santa Cruz no solamente es una cuestión de corrupción. Esa es la institucionalidad cruceña. Lamentablemente manejado por algunos políticos oligárquicos a sus instituciones. Veinte, treinta, cuarenta años se han enriquecido las instituciones cruceñas. Prefectura antes, ahora gobernación, alcaldía y las cooperativas. Y quiero decirles, salvar responsabilidad. Sabe la COP, Zabapac, Unión. Yo he planteado en esta reunión. Es el mejor momento para estatizar. La Cree. Estatizar. Cotas y Zabapac en Santa Cruz. Sería una profunda transformación. ¿Cómo nacionalizar? Es lo que se desposita. Sabe la púrpida. Tomeniculada. Tomeniculada. No. 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 No.